En estas fotografías enviadas por la comunidad se evidencia la manera como 250 personas fueron desalojadas de sus viviendas aparentemente sin previo aviso por personal de Metro Cali bajo el anuncio de que están invadiendo una zona de expansión perteneciente a las obras del masivo integrado de Occidente Mío ubicada en la comuna 14 del barrio Las Orquídeas al oriente de Cali niños, mujeres en embarazo, ancianos y personas en situación de discapacidad fueron desalojados Según los afectados, Metro Cali les ofreció 200.000 pesos mensuales por espacio de un año como auxilio pese a que carecen de documentos para el alquiler de alguna vivienda o habitación Algunos de ellos los han recibido ya que no ven otra opción Cabe recordar que el plazo de desalojo había sido pactado para el mes de diciembre Sin embargo, esta diligencia se realizó en las últimas horas y sin previo aviso a esta comunidad